Hoy traemos el clásico arroz tres delicias con la serie Ribera Blanc de Arcos Picamos el cebolleno y reservamos Picamos la zanahoria, pelamos la cebolla, la picamos igual, laminamos y picamos el bacon Y reservamos nuestra cazuela o wok, hacemos un huevo revuelto, añadimos el arroz hervido Ponemos zanahoria, ponemos el bacon, incorporamos la cebolla y salteamos unos 5 minutos Pasado este tiempo, añadimos los langostinos, el maíz y seguimos salteando Incorporamos un poquito de salsa de soja y ya lo tenemos listo